... Bueno Sergio, estamos viviendo una tarde espectacular en este domingo de febrero en Pinamar. La verdad que sí que fue una idea muy linda de parte del Centro Travestista de Pinamar, de revivir costumbres criollas, ¿viste? Al título era vivir un día a distancia del trabajo del hombre rural. Mucha gente de Madriaga que vino a darnos una mano, por ejemplo Pedro Guerrero como soguero de Madriaga, Martín Mesanza vino a hacer una demostración de cómo se hace un par de estribos, después Fabián Gutiérrez longeando un cuero, que por ahí, yo te digo longeando y mucha gente no entiende lo que es. Bueno, es el primer paso a cuando uno empieza a hacer un trabajo en soga. Después estaba Fernanda Ligará, que es una chica artesana de Madriaga, que se dedica a hacer cueros negros, que son para el recado, para luego poner el recado en el caballo. Vino un hombre como Horacio Chopita, un hombre ya de unos 85 años, que debe ser, creo que si tiene 85, debe ser 70, 70 y pico, que se dedica a ordeñar hoy en día, sigue teniendo tambo, se dedica al tambo en Madriaga. Después vino un hombre, Piñeiro, de la agrupación El Pehual, del Bozal, perdón, no El Pehual, que les demostró a los chicos lo que es atar un sulqui, que por ahí, sí, te dicen un sulqui, y no sabés lo que, no todos los chicos... Tuvían la oportunidad de nacer en el campo. Claro, tal cual, y para el turista, y para la gente de Pinamar, bueno, para todo el mundo, y bueno, después estaba el chango rosa, que nos conocemos con el hijo, que vieron esquilar una máquina, tijera, bueno, fue algo... También un paseo, también un paseo en carreta, los chicos se ordeñaron vacas, un poquito de todo, ¿no? Y bueno, y ahora estamos en breve de arrancar con la prueba de rienda, y después pasaríamos a una gileteada de caballo elegido, se van a estar en la categoría cuello tendido, grupa, y basta con encimera. Terminando lo que es la jornada de campo, bueno, después tenemos unos payadores que vienen a acompañar acá al centro, hay un conjunto también acá de la zona, y bueno, después vamos a hacer un cierre con una bailanta campera. ¿Se va a repetir durante el año un evento de este tipo? Y la gente del centro tiene esa idea, hay una fecha que, bueno, ya es septiembre, la que recién estábamos hablando, vendría a ser el primer fin de semana de septiembre, y bueno, y la idea es que la gente de Pinamar tenga su fiesta, que se meta en el calendario de las fiestas criollas, y que digamos, bueno, en el que viene, acordate que en febrero hay fiesta en Pinamar. La feria tradicionalista aquí en Pinamar, bueno, 12 cruces, conté bien, ¿no? Sí, así, 12 cruces con asado, y bueno, tenemos una, son dos vaquillones carneadas a campo, la verdad que estamos, gracias a acá a Jano, con Martín y Muyo, que los han tenido en cuenta, y bueno, estamos muy agradecidos por la gente de Pinamar que los trae a la obra. Bueno, ¿cuál es el secreto de un gaucho de Madriaga para hacer un buen y un rico asado? Ah, el secreto es que las cosas salgan bien, ¿no? Cuando va a algún lado, lo principal es que todo te salga bien. Vi que no dudaste en el momento de sacar una porción con el cuchillo, digamos, eso es clave, ¿no? Para cortar bien. Sí, la verdad, cuando uno lo está dando vuelta, ya sabe más o menos la porción que hay que cortar, y justo, bueno, vos fijate que en dos horas y media la gente ya está pidiendo carne, y bueno, tenemos algunos para cortar, y bueno, esperando hoy que se termine el día, la verdad que venimos una semana con mucho laburo, hemos estado ayer en lo que es acá en el talar, lo que se llama invernada, estuvimos haciendo una vaca con cuero. Es carne fresca, recién carneada, ¿no? Sí, acá están las dos, aquí fue una carneada, acá tuvimos el jueves laburando con los chicos, así que estuvimos muy bien. Esto se hace a fuego lento, ¿cuántas horas demora? Esto demora cuatro horas, llevándolo a fuego lento, en cuatro horas ya tenemos para cortar la carne que pida. José, toda una institución para Madriaga me dijeron, usted estuvo esquilando a las ovejitas, pobre, ¿tienen frío ahora? Sí, ahora sí, no, pero esquilándolo a la larga ya no tienen, en este tiempo no van a tener frío, y esquilándolo yo, menos. Qué lindo poder transmitir todo esto a los más chicos, ¿no? Que aprendan en definitiva cuáles son las raíces. Ya los vamos a quedar sin gente y no se consigue esquiladores, si no vas al norte o Santiago del Estero, todo eso ya no hay, Correntino puede ser, pero ya no hay esquiladores, acá no se consigue. O sea, era simplemente para una demostración. Esa es la demostración para que los chicos aprendan, y yo en la escuela agraria también por ahí voy a dar clases, todo, pero no quieren, no quieren, nadie quiere aprender.